Y México anunció que mantendrá su embajada abierta en Ucrania al tiempo que Alemania anunció que continuará con la construcción, cancelará la construcción del guaseducto que unía a Rusia precisamente con ese país. Es parte de lo que ocurre en este conflicto de Ucrania que cada día escala con el bloque de Occidente imponiendo sanciones mientras Vladimir Putin indicó que los acuerdos de Minsk ya no existen. El mundo permanece atento por la situación en Ucrania. Se debe a las acciones emprendidas por el presidente ruso Vladimir Putin y las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk, las cuales reconoce como independientes de Ucrania. Este martes el presidente Joe Biden emitió un mensaje en el que dio a conocer nuevas sanciones económicas para Rusia. El canciller alemán Olaf Scholz anunció este martes también que su gobierno suspendió la autorización del controvertido gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia y Alemania. Fue terminado en noviembre pero no ha entrado en funcionamiento. Mide 1.230 kilómetros bajo el mar Báltico y tiene una capacidad de 5.000 millones de metros cúbicos de gas al año. El ducto evita el territorio ucraniano y aumenta las entregas de gas desde Rusia a Europa. Mientras que el primer ministro británico Boris Johnson anunció que Reino Unido también sancionará a cinco bancos rusos y tres oligarcas. Por su parte, Rusia indicó que los acuerdos de paz con Ucrania ya no existen. Los acuerdos de paz con Ucrania ya no se han perdido la autorización de los acuerdos de Donbass. Y no nosotros ni los acuerdos de estas repúblicas, sino los acuerdos de los acuerdos de los acuerdos de los acuerdos de Ucrania. Y obtuvo autorización del Consejo de la Federación Rusa para usar armamento militar en el extranjero en caso de ser necesario. México también habló del tema. Fue a través del canciller Marcelo Ebrard. Respaldamos el llamamiento que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas en favor de un proceso pacífico que permita resolver este conflicto. Es decir, que apostemos a la diplomacia, a un encuentro político. Aclaró que la embajada en Kiev seguirá trabajando, salvo que ya no hubiera condiciones para operación. El conflicto en Ucrania disparó los precios de crudo. El Brent y el West Texas estuvieron cerca de los 100 dólares del barril. Los mercados financieros también reportaron pérdidas como el Dow Jones y el Nasdaq.